Le mandaron con la manía, también, para que le lavara sus ojos, para que recobrara su vista. Porque no dejamos ejemplos, bueno, a nosotros los que los conocemos, también los negamos, como dice Pablo, ¿qué nos puede pasar? Si yo lo niego, ¿qué me puede pasar? ¿Qué le pasa a Pablo? Perdió sus ojos, lo que pasa es que no quería seguir a Dios. Que antes no lo quería seguir, era un soldado, un soldado romano, en contra de Dios, en contra de la mujer. No querían escucharlo de un nuevo rey, el nuevo rey que es el rey de los reyes, se llama el señor de los señores, el pastor de los pastores, los pastores humanos, es una guerra. Pero ahí está, ahí está lo que nos puede pasar a nosotros, si no queremos hacer el caso, si ya lo conocemos. Dice que aquel apóstol también andaba con nosotros, buscando la sanidad. Pero ahí se encontró con el señor, y lo dejó ciego. Después de tanto mal que hizo, ahí lo dejó ciego, y ahí lo mandó para que le lavaran los ojos, para que recubrara la vista. Cuando fue lavado otra vista de los ojos, le dijo a Pablo con Dios, le dijo al apóstol que quería que hiciera, le dijo bautízate. Entonces, nosotros lo que esperamos, lo hacen en algunas enfermedades, para poder ganar la obra de Dios, y Dios lo quiera. Pero eso es lo que nos da, pero eso es lo que nos da, la gente que conoce y no quiere. Esa pena es la mierda. Pero, es de Dios que si nosotros lo uniramos, pues nos va a dejar delante de los padres. Es jurista y es tiempo de que, de que sepa algo, es la miedo. No, porque el precio, no le falta nada, al contrario, yo le damos el valor, doble de valor, mal al lado. Porque si nos damos el valor de cobardía, pues nos vamos a encerrar, vamos a ir a buscar un lugar para al que no me hable. No, porque no hay el valor, no hay el valor, no hay el valor, no hay el valor. Un loco hablando con la verdad. Pero, es decir, no tengas miedo. El precio más bonito es la vida eterna, y aparte, los ejemplos que hay, ahí no da que vamos a tener toda la economía. Porque muchos pensarán, no hay eso. El dinero se lo da todo el mundo, a toda la gente, sin discusión de personas. Él dice que él hace llover, con el justo y el injusto, sobre todo nosotros. Llover quiere decir que a usted le da tu dinero, y no le da su dinero a ningún lado. A usted, eso le da a todos, por ahí le hablan de otros premios. A él le dice, al reviviente se bautiza, le dice que tiene que ser tu dinero. A reviviente se bautiza, para todos los pecados. A usted, dice, ¿para qué? Dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la Palabra de Dios. Eso dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Perdón. ¿Quieres de qué bonito? El don de la siedad que hablé. De acuerdo a su misericordia. Entonces les digo yo a ustedes, que ya no tienen, no tengan miedo, hablen de Dios, hablen con Dios, hablen de la gente, y vienen en los camiones, o sea, ahí los camiones, y las rojeras, y el camino, están en la edad de que todo, todo lo pueden hacer físicamente, hasta corren. Entonces, lo que Dios les ha ganado, con eso, no precisamente vamos a llevar todo a una Biblia. ¿Verdad? Pero eso es más, eso es, es importante. Y acuérdense, que aquí les da la sanidad. Buscan sanidades, y lo tienen. Aquí les dice que dan sanidades, les desea la vida, les da todo, y gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien quiere agregar, a los términos? Ábrele. Sí. ¿Qué? Yo he hablado, y no. No tenía, no tenía. Y la frase es que, nosotros nos van a negar Dios, cuando nosotros lo negamos a Él, no es porque es así, pero es la realidad. Así es. Si usted no le menciona, Él lo va a negar a mí. Y están en estas lugares, que hay, y Él es el único, que lo trae uno, que le da. A ver, tócalo. Le toca. ¿Perdón que voy a hablar, los dos señores? ¿Y usted sabe cómo se llama? Los dos señores, ¿no se sabe? ¿Usted? ¿Y sabe? ¿No sabe? ¿No sabe quién le da la vida? ¿Quién? Jesús. Eso, que no lo neguen. No lo neguen. No, no, en verdad. ¿Para la tierra para la conciencia? Ah, para la tierra para la conciencia. ¿Para la tierra para la conciencia? Díganle, ahí también, algo de, con lo de la señora. ¿No? Ahá. ¿No? ¿Vale? Ahá. ¿No? Ahá. ¿No? Ahá. 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 Gracias.